Sí, sí, dos partidos importantes, Colombia y Ecuador, así que ya todos están entrenando de cara a esos partidos que son muy importantes. ¿Cómo llegas tú físicamente, futbolísticamente? Bien, era un golpe nada más, igual el club aprovechó en hacerme otras pruebas que no tenían nada que ver, pero bueno, pude viajar, pero ahora ya estoy aquí. ¿Puedes jugar con los dos partidos? ¿Cómo? ¿Qué importante va a ser jugar con público en Ecuador? Sí, muy importante, la verdad, muy importante porque es el, de cara a estos últimos partidos creo que va a ser muy importante estar todos juntos, unidos, para poder lograr el objetivo que todos queremos. ¿Cuál es el balance que ha sacado de los anteriores frente a Ecuador? ¿Frente a Panamá y costumbre? Y yo estuve con Panamá, obviamente fue un partido muy difícil con Panamá, pero lo pude ver el partido contra Jamaica, creo que hubo buenos momentos y creo que obviamente ya el profe seguro habrá sacado sus conclusiones para ver qué viene de cara a los partidos. Edith, si el profe lo quiere, ¿vas a estar apto para el partido ante Colombia? Sí, estoy apto, estoy apto, estoy preparado. Si el profe obviamente lo quiere y vamos a estar atentos y preparados para estos dos partidos que son importantes. ¿Estamos los seis puntos? Vamos Perú, vamos Perú. ¿Qué tal? Bien, eso era.